Desde el gobierno de Córdoba aseguraron que por el momento continuarán y se llevarán adelante con medidas especiales en cuanto a lo sanitario, los grandes festivales que se van a estar realizando en nuestro territorio durante el mes de enero y febrero. Esto abarca a grandes eventos como el Festival de Cosquín y de Jesús María, además del Cosquín Rock y también, entre otras grandes presentaciones, la de La Renga, que será en el Valle de Punilla, más precisamente en Santa María de Punilla. Además, también se confirma que por el momento, y de no mediar ningún inconveniente serio, la presentación del seleccionado argentino de fútbol el primero de febrero ante Colombia por las eliminatorias sudamericanas rumbo a Qatar 2022, también se podrá llevar adelante con total habitualidad en el Estadio Mario Alberto Kempis. Cabe remarcar que se solicitará el pase sanitario a personas mayores de 13 años en eventos recreativos, sociales y culturales de más de mil personas, en tanto que en espacios abiertos como cerrados al aire libre también. Lo mismo para competencias deportivas, lo que nombrábamos anteriormente. Las nuevas medidas, antes mencionadas, tienen vigencia desde este 5 de enero y hasta el próximo 19 de enero. También se ha dejado en claro, por parte del gobierno provincial, que para los boliches y salones, así también como discotecas, la capacidad máxima de personas será de 500 en total. Córdoba asegura y confía que podrá llevar adelante todos sus festivales y eventos masivos durante el mes de enero y de febrero.